Buenas tardes, me encuentro en el maravilloso entorno de las murallas reales de la CEDO y vengo a contaros un poco mi trayectoria como empleado público por si puede servir como ejemplo o acicate o inspiración a algunos de los jóvenes que están estudiando actualmente y se plantean la posibilidad de ocupar un puesto como empleado público en la Administración General del Estado, tanto laboral como funcionario. Yo tengo una formación reglada en forma de una licenciatura en Derecho, que cursé hace ya años y posteriormente, ya haciendo mis funciones como funcionario, cursé un grado en Ciencias y Públicas de las Administraciones Públicas ya en mi ciudad. En cuanto a mi trayectoria, puede ser interesante porque yo soy una persona que ha accedido a la Administración Pública desde los niveles más bajos como auxiliar administrativo y he conseguido ir escalando por promoción interna hasta el cuerpo de gestión de la Administración Civil que ocupa ahora. Con eso lo que os quiero decir es que cualquiera de vosotros puede conseguirlo en cualquier nivel. Hay diferentes cuerpos dentro de la Administración, tanto específicos, de los diferentes ministerios pensados para cada una de las titulaciones que cada uno pueda tener, tanto en la formación profesional como en la formación reglada universitaria, y cuerpos generalistos como el mío, donde puede ejercer las funciones tanto dentro de un ministerio como en otro. Y quiero destacar no solo que yo he accedido desde el nivel más bajo de auxiliar administrativo, sino que además se puede desarrollar la carrera dentro de la Administración Territorial, no solo de la Administración Central. Yo soy una persona en la ciudad de Ceuta, formada en Ceuta, y que inicié mi labor en la Administración como auxiliar dentro de la Dirección Provincial de Educación en Ceuta. Primero, promocioné al Cuerpo General Administrativo y accedí a la Abogacía del Estado con ejercicio de funciones de jefe de oficina y además como letrado habilitado de la Abogacía del Estado. Posteriormente, promocioné al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, que ocupo actualmente, y desde el que promocioné horizontalmente a la delegación, de Economía y Hacienda de Ceuta, en un puesto de secretario general, con funciones fundamentalmente de gestión administrativa, contratos públicos, recursos humanos. De ahí he accedido al puesto que ocupo actualmente de director del Servicio Provincial de Monfaz en Ceuta, que es un reto diario. Cubrimos una de las prestaciones más importantes para los funcionarios de la Administración Civil del Estado de todo el territorio español, como es su asistencia sanitaria, además de una multitud de prestaciones sociales y sanitarias que cubren los estados de contingencia y de necesidad de los funcionarios a los que servimos. Bueno, yo solo quiero deciros que, si podéis, estamos dispuestos a acogeros como empleados públicos, necesitamos de vuestro talento y os esperamos tanto en la Administración del Estado en servicios centrales como en la Administración del Estado en territorio, como puede ser el centro.